Tredik. Trece. El número de lunas de su año. Dice que trece hombres deben acudir. ¡Verdere! ¡Vem skal bli den firste! ¡Vem vil være den firste, man! ¡Vem vil være den firste, man! ¡Vem vil være den andre, man! ¡Vem vil være den andre, man! ¡Vem vil være den andre, man! ¡Ve, ja, tre, der, man! ¡Ve, ja, tre, der, man! ¡Vem skal bli der, jere, man! jegergen, German!! Djenia, dit't vi den, der, jere! Ocha, ja, nev. Nu самые. ¡No! ¡No! Dios. ¡No, no! ¡Oh, Dios mío! Dice que el décimo tercer hombre no debe ser del norte. ¿Qué quieres decir? El guerrero número trece eres tú. ¡Gracias!